¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, nuevo vídeo gameplay Resident Evil Revelations 2. Bueno, nos quedamos en el capítulo anterior aquí, que no habíamos puesto habilidad ni nada, porque bueno, ya el capítulo era bastante largo y no quería que se fuera de obra. Hoy vamos a empezar con el tema de las habilidades. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué empiezo? La linterna de esta mujer, luz poderosa, incremento la efectividad, estos son cinco mil, vale, sí, vale, y la fuerza de la ataca de la palanca, también la tengo que mejorar, pero quiero mejorar los ladrillos de esta también, y poder de curación de este, sí, vale, ataque físico, ventaja al agacharse, cuchillo, carga, es que esa ni me interesa, lo que pasa es que tengo que comprar una como mínimo para desbloquear la siguiente. A ver, una móvil, paso lateral extra, cuatro mil. Vamos a mejorar en la palanca de Moina, es que, bueno, lo que pasa es que con Moina creo que no jugaremos ahora. El ataque del ladrillo y aturdir al enemigo. El rango de intuición de Natalia, esto nos va a venir muy bien. 10% de munición, vamos a comprar esta, poder de intuición. Tengo 2.500, venga, mejoras para Natalia. Ya está, continuamos. 2.500, venga, mejoras para Natalia. 3.500, venga, mejoras para Natalia. 3.500, venga, mejoras para Natalia. 3.500, venga, mejoras para Natalia. 4.500, 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 venga, mejoras para Natalia. La he enterrado con los demás, bajo una montaña de miedo y desesperación. La has... matado. Y aún queda una aquí. ¡Ah! ¡Arri! ¡Por allí! ¡Arri! Te mataré más tarde. ¡Vamos! ¡No te pares! ¿Puedes andar? ¡Arri! Ah! Vale, tenemos el control de Barry y llevamos con nosotros a nuestro Es la responsable del experimento de hace seis meses La llamaban la autoridad Vale, pues ya sabemos quién es Mira lo que hay aquí Recordar nada más Oh cielo, lo siento Es problema mío, no tuyo Tranquila Vale Esto me suena Lo que pasa es que el agua ¿Estás bien? Sí, yo Estaba acordándome de los paseos como este que solía dar con Moira y Polly ¿Erais una familia feliz? Lo intentamos Moira y yo nos peleábamos mucho Incluso cuando se hizo mayor ¿Era porque decía palabrotas? No, solo las decía para enfadarme Soy yo el que no lo hizo bien Fui un desastre como padre Polly y ella estaban jugando en casa Me olvidé de guardar mi arma Y Moira dis... Polly tuvo un accidente ¿Fue culpa de Moira? Vale, el escenario es el mismo que pasamos con Cleo y Moira Pero sin agua Creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella Polly sobrevivió, gracias a Dios Pero Moira y yo no Empezamos a distanciarnos Creo que todavía te quiere Gracias por decir eso Bueno, todo esto da igual Al final no he podido salvarla Pero voy a salvarte a ti Te prometo que voy a sacarte de esta isla Ya lo sé Gracias, Barry Vale Pasa que mientras llevemos a Natalia con nosotros Vale Ya puedo andar Ah, mira, ya puedo andar De acuerdo, compañera Abajo Vale Damos luz Vale, munición Desargado Recargado Vale Natalia, es tu turno Venga Empieza a buscar destellos Como si no hubieran mañana A ver A ver Allí detecta algo Parece ¿No? No Venga, vamos A ver Sí, por aquí pasamos Mira Allí detecta dos Vale Vamos a ver Uno, dos Vale A ver Uno, dos Esto se puede tocar Esto se puede tocar Nada Sí, por aquí Fuimos con Como Ni un solo destello Chavales A ver ¿Qué es eso que hay ahí? Vale Ahí hay unos cadáveres A ver si Barry puede disparar Los desde aquí Sí A ver ¿Para dónde va? ¿Sube? Bueno, vamos a ir para el S Toma Fuera A ver Se va para allá Eh Para mi lado A ver A ver A ver Si me retiro un poco A lo mejor se mueve Sí Fuera Natalia ¿Algo más? Vale Ahí arriba Allí hay un ladrillo Pero destello No que nada A ver Ahí algo rojo Esto creo que era otro coleccionable Lo detecta ahí A ver No No hay que disparar Eso me parece Me suena que era otro coleccionable Lo rojo que detecta Natalia ¿Cómo vamos a volver a la superficie? A ver Tranquilo Mira De momento Que la niña coja el ladrillo Que le va a venir muy bien A ver Ahí está el punto rojo Vale Ahí hay que bajar Seguro que hay algo Venga Vamos con Natalia Ahora ya que hemos eliminado la amenaza Baja, baja Ni un solo destello Ni un solo destello Que raro Tío Este es el lugar ideal Para esconder un destello Nada Mira Topacio que me llevo Vale Ahí no hay nada El ladrillo Y podría pasar por allí No Porque está todo derivado Hay que ir por ahí A ver Zombies ¿No? Tío Eh Vale Vale Fuera Hay uno más, eh Eran tres Vale Barry Tuyo Joder Criticación se ha quedado seco Eso es Aquí abajo no estamos a salvo ¿Estás bien? Sí ¿Y tú? Ningún destello Natalia No Abre Vale, vale, vale Vale Uno, dos, tres Joder Hay un montón Una especie de cara abajo ¿No? Ah Nuestros amigos Las cucarachas estas Que suban Y le pego un cuchillazo No me voy a gastar munición De pistola en estos Fuera Venga Uno se ha levantado Venga Acércate Vale Joder ¿Cuántos vienen? Vete para atrás Natalia Le hablo como si me fuera a hacer caso ¿Sabes? Eso es Y eso se van a levantar Y eso se van a levantar también Lo que prefiero Que no creo que no va a estar munición de pistola Con estos pintamonas Venga A ver Fuera Fuera Pero bueno ¿No dejan de venir o qué? No Eso no se levanta A ver Este es de para acá Natalia Fuera Fuera Joder Hay un montón ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ya? Vale ¿Ya? Vale ¿Ya? Cuidado Fuera Disparo Joder, como le baila el pulso a Barry Fuera 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 Joder ¿Ya? Pero bueno, ¿dónde sale tanto bicho de esto? Ahora sí, ¿no? A ver ¿Y estos dos no se levantan? A ver, mira Tú fuera Mira, esa es la zona A ver Criticazo Criticazo Eso es Que lo muestro Pues no, no se levantan, ¿eh? Ese sí Vale, vente para acá Fuera 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 A ver ¿Alguno más? Se levanta Vale A ver Ahora Sí lo puedo coger Esto es lo que me había dejado yo Que le estaba dando yo muchas vueltas Que si no lo podía coger y tal Mira Ahora con Barry sí vamos a poder coger Vale De booty Porque es una pieza de mejora Completo Munición de mano Vale Vamos a ver Joder Es que vamos petadísimos Vamos petadísimos A ver Eso es Esta Eh Pasar Vale La tela esta Con alcohol Pasar Vamos a utilizar a Natalia Eso es Vale La hierba roja Y la munición de mano Vale Cominamos Vale Uy, qué cantidad de hierbas tengo, ¿eh? Vale Eh Munición de magnum Munición de pistola Fíjate qué cantidad Qué cantidad, macho Y esto es mejor Que lo lleve ella Eso es Y yo me quedo con la munición Con alcohol Si es que mejor que ella me eche las cosas Sí Eh Y las piezas de mejora Para ella Vale Ahí está el medallón Me voy a disparar Por gastar una bala Vale Lo que pasa es que ahora Ahí sí que no voy a poder subir Yo A ver No Ahora aquí no puedo subir Que antes sí podía subir con las chicas Natalia No hay ningún destello Por ningún lado Allí hay un ladrillo, ¿no? Ah, sí Ya lleva un ladrillo Vale, vale Punición de pistola Vale Hay algo ahí Ten cuidado Vale A ver si se levanta Para acá atrás Vale Ya está Vale Por aquí Que vaya ella A ver A ver A ver ¿Qué es eso? Un fusil ¿No? AK-47 No, por la Samurai no Por la Samurai no Vale Por el francotirador Eso es No Me quedó Eso es La AK-47 Y llevo El Samurai Edge AK-47 Esta otra Y la mano Sí, porque es que El francotirador de momento Como no tengo munición Vale Vale Sigamos Natalia Tú marcas el ritmo Vale Media vuelta Parry Son escarabajos Imagino, ¿no? Sí Un escarabajo O Una especie de cucarachas O no sé Qué cojones es Venga Vení para acá Que lo voy a depisar Fuera Un rubí 250 Eh Sube Y sube ahí Que hay algo interesante Vale Esta es una de las cajas Que abrí con Como ira Es increíble Lo Lo justo que voy de munición Con Claire y Moira Y lo sobradísimo De munición y de vida Y lo sobradísimo Que estoy yendo con Con Bar Con Bar y con Natalia No sé Curioso A ver Mira Ay Destellito Sube A ver qué es Rubí Vale Ahí tenemos un bicho De los Invisibles Perfecto Tengo bombas de humo De todas formas Que ya me han dejado En comentarios En otros capítulos Que son muy buenas Contra estos bichos Sí Porque la verdad Que contra el resto De enemigos No las uso Eh Ahí he visto algo Quine coloroso Y este es el que disparó Y yo Le voy a respirar Y así Le voy a redisparar Y así gasto una bala Tengo ganas de gastar la bala Vale Aquí vimos al viejal SS ¿Os acordáis? Sé que tenía una escopeta Un rifle No me acuerdo Vale Hay cosas para coger Eh O está dormido O es un fiambre O algo pasa A ver Nuestro amigo A ver Está Sí Déjalo estar Pobre hombre Ha muerto solo Espera Esto es de Moira Mamá Oli Soy yo Creo que me ha llegado la hora Solo quería deciros Que os quiero Y a Barri Papá Siento haber sido tan mala hija No No ha sido mala hija Barri Estoy bien Vamos Voy a reventar esta isla Por lo que le ha hecho A mi hija Llave del pasaje Alcantarillas No la llevamos Vamos a salir de aquí Pégate a mí ¿Vale? Sí Voy petado de todo Voy petado de todo A ver Joder Tío Voy petado de todo Venga Vamos a hacer cosas Porque esto no puede ser A ver Pólvora ahumada Botella vacía Para Una bomba de humo Increíble Voy petadísimo de todo Bombas trampas Es que el problema es que no tengo Bueno Lo primero A ver Aquí Cadencia nivel 3 Vale ¿Qué me interesa? Mejorar con la cadencia Tío Piton La AK47 Esta Esto tiene mucha cadencia Va a ser la pistola Cadencia Aturdir Vale Daño Capacidad A ver ¿Qué te puedo meter a ti? No tengo piezas ¿Y tú? ¿Qué llevas? Daño Recarga rápida Antirretroceso Vale A ver Potencia 123 Comparada una con otra 75 Es mucho más efectiva Esta Cadencia de disparos 750 750 Capacidad 60 Capacidad 30 Es mejor rifle este Tío Bueno Probaremos la AK47 De todas formas A ver Tengo un espacio ¿Vale? Un espacio A ver ¿Qué cojo? Completo Bonición de pistola Vale Lo tiene A ver ¿Qué demonios he hecho? Eh 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 Ah Se lo daba Natalia Vale Tengo la esta Botella vacía Bombas trampas Combinar Vale Bomba trampa Bomba de humo Vale Y aquí tienes Aquí muy coloroso Esto Con alcohol Un desinfectante Y con una hierba Creas un torniquete Pues tengo que crear Botella vacía Para una bomba de humo Vale Pues esto Combinar Perfecto Perfecto Eh Eh La munición de Magnum Pasamos Vale A ver Collab ¿Qué es lo que he cogido? He cogido Alcohol Pues Eh Desinfectante Tengo Esto No me deja combinarlo Porque Ah Vale Espera Ahora si No Ah Con una batalla vacía Claro Es que no tengo botella vacía Ja ja Y con tela desinfectante Es que tengo un montón Si es que lo que necesito Son botellas vacías Que no tengo Este es el francotirador M1800 Es un francotirador Tío Pero es el mismo francotirador Que tengo A ver M1891 30 Si es el mismo El francotirador Que llevaba Eh Pues lo voy a Si me lo voy a llevar Porque ahora tengo 5 Vale Y dejo No Esa no La K47 Pero tiene 60 balas Me quedo con la K47 Dejo el francotirador ahí Dejo el francotirador ahí Vale Es que llevar 2 rifles No se si es bueno Pero bueno Es que si no pierdo 60 balas A ver Mmm Botella vacía Es que necesito botellas vacías Tío Necesito botellas vacías Esto es mejor que se lo pasemos A la tabla Eso es Y así tengo un hueco libre Que sea ella la que nos cure Vale A ver el libro 18 de julio de 1988 Diario del viejo de las alcantarillas Yo tener que practicar mi inglés Así yo poder Escribir este diario Todos los días Escribir todos los días Pero no tener palabras Ahora ver una buena razón Bueno Está mal traducido Aposta Porque se supone Que el tío no domina el idioma Hoy he bienvenido A mi primer niño al mundo Su madre llamarla Irina Era nombre de mi abuela Yo no querer Pero no puedo ganar A mujer cabezota Ella tener ojos Y nariz de su padre Pero boca de su madre Ella convertirse En chica fuerte y sana Este año La irle a tener Buenos espíritus otra vez La mina buen negocio Mi vida a ser muy buena Por mi ahora Querer darle a Irina Misma cosa cuando ser mayor Es la mía responsabilidad Como padre Irina a ver A ver ya 6 años Cómo volar el tiempo Ella siempre imitar a su madre Su madre no gusta mucho A lo mejor es porque Imitación ser perfecta Pequeña crosca Tan lista Le gustan matemáticas Su abuela también Gusta matemáticas La sonrisa de Irina Me ayuda a olvidar problemas Las minas Sabrán ser peligrosas Y no dar dinero La isla ser cada vez Peor y peor Creo yo perder también Trabajo Pero no ser momento De problemas Esta isla ser nuestro hogar Querer darse la pequeña Crosca En buena condición Ser la mía responsabilidad Como padre Irina ya cumplir 12 años Muy rebelde Más como madre Cada día Yo no entender a mujeres Dice que yo avergonzarla Hasta que necesitar dinero O algo Claro Hablando de mujer y dinero Una mujer venir a nuestra isla Ella prometer Que reflotar la industria Yo conseguí trabajo Para construir Nuevo edificio En la mina Yo creo que la mina Será acabada Pero ella querer usarla Todo el mundo adorarla Llamarla salvadora Benefactadora Mi madre siempre decirme No confiar gente con dinero El trabajador pobre Ser mejor que Trabajador rico Capitalista Pero la mujer rica Ayudarnos ahora 19 de julio de 2008 Es cumpleaños Número 20 Querer celebrar Pero estar preocupado Semana que viene Ella empezará a trabajar En las minas Yo no quería Pero Kloska no me escucha No hacerlo en años ¿Por qué hacerlo ahora? Irina ser muy cabezota Como su padre Siempre decir ella Tener razón Ya haber pasado un año Desde que tú irte Mi pequeña No confío en gente De este sitio Hay algo mal en ellos Pero todo es pensar Que yo ser un viejo cabezota A lo mejor Irina también Pero yo sé que tener razón Solo espero que Irina Darse cuenta pronto 19 de julio del 2009 No haber visto Irina en un año Algo malo estar ocurriendo En nuestra casa La gente enfermar Y más cosas que no poder explicar Yo saber que esto Ser por esa mujer Ella oler a maldad Bueno, como veis Todos los escritos Hacen referencia a los huesques Que debe ser la mujer Del traje blanco Bueno, que es La mujer del traje blanco Esto iba a ser La casa de Irina Pero ser demasiado tarde Yo irme del pueblo Dejarlo todo Pero la isla ser mi hogar No irme de ella No hay donde ir Así que irme a alcantarillas Yo quedarme ahí Todo empeorado Lo sé Irina, ten cuidado Yo encontrarte Ser mi promesa Kroska Tú ser lo único Que quedarme Vale Bueno, pues el Flanco tirado Lo vamos a dejar ahí Eh, hay algo por aquí Nada, ¿no? Eh, sí, 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 sí ¿Qué es eso? Rubí Vale Venga Eh, a ver Sé que es por esa puerta Yo vine por ahí Y aquí cabía ¿Qué es eso? Polvo de humedad Vale No veo resplandor Abre Natalia Nada Vale Por aquí A ver No, mira Allí detecto unos cuantos cuerpos A ver Ahí abajo hay otro Hay algo ahí Ten cuidado Vale ¿Tienes tu munición de pistola? Sí Pues dámela Eso es No, ese no se mueve Hay algo ahí Ten cuidado Vale Barry Un disparo Vale No se mueve Allí hay un mapa Venga Vamos para abajo A ver que vemos La brillo para Natalia Coge el ladrillo A ver Este no se mueve Vale Si no se mueve Le disparé Sin salida Quieto Quieto Por aquí Creo que podemos abrir La puerta desde arriba A ver Venga Dale Natalia A ver Ahí ya no tengo el ladrillo Vale Tengo que ir a esa válvula Coge el mapa Coge el mapa Natalia Plata de aguas residuales Eso es Venga Dale 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 Buen trabajo Natalia A ver los que se levantan Venga Tengo mucha munición Chavales Tú no Joder Munición De francotirador Pasar Pasar Me lo llevo Por lo que pueda pasar A ver ¿Dónde está esta mujer? Está ahí arriba ¿No? Vale Tengo que seguir yo entonces Natalia Mira a ver si puedes abrir esto Vale La tengo Venga dale Lo bueno es que no se levantan Abre eso Venga Dale Rael Rápido Frietecito Eso es Venga Sigue 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 A ver Dale Levantaros Unos cuantos Para dos o tres No me hagáis Gastar balas ¿Cuántos venís? Eso es Venga Vamos a probar La K47 Bien Funciona Funciona bien A ver Vale Perfecto Nada por ahí Otro rubí Otro rubí más Llevo esto Estoy oyendo Un zombi ¿Dónde? Estoy oyendo Tío ¿Dónde está? Natalia Dale Vale Esto puedo disparar A ver X Vale Ya le veo Ya le veo Critica al sol Vale Por aquí Hay ni nada No hay ningún destellador Por aquí Allí hay algo Barry Donde está Natalia Me parece que era pólvora A ver ¿Eso qué es? ¿Pólvora? No Un químico de eso Vale ¿Dónde estás? Tengo que abrir esa válvula de ti Vale Mira Ahí está yo Vale Él está allí No, todo Iba bien Por aquí Voy a aprovechar Voy a aprovechar Voy a empujar esto Con lo que pueda pasar Con eso Coge esto Por allí veo zombis Vale Y esto ¿Qué hemos descubierto? ¿Qué es? Munición del rifle Tío Voy a descartar algo Tío La pólvora va a ser A ver Porque esto Ah sí Vale Perfecto Vale Puedo reagruparlo Sí Mira Esto Pasar Y eso no tiene Vale Esto me lo voy a quedar yo Pasar Eso es Vale Voy a dejar alguno En la parte de arriba Donde está Natalia Porque a lo mejor Si la intentan atacar Puedo disparar A ver Que le dispare aquí A esto No ¿A eso? ¿A qué te refieres con eso? No puedo pasar Ah vale A la trinchera Te refieres ¿No? Vale A ver Vale Natalia La compuerta La tengo Tú te levantas En cuanto toque esto ¿A que sí? A ver Suelta 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 Porque sé lo que va a pasar Van a venir un huevo Pújalo Ah bueno Pero tengo ahí ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Ahí? A ver Coño Barry Que tienes aquí 800 tíos ¿O qué? Venga Te caos A hacer puñetas A ver A ver el campeón ese Que te corto los pies Hombre Toma Crítica Vale Ya está Natalia Empuja esto Empuja Sí Empújalo Porque Tranquila Este me huele a mí Que se va a levantar Pero bueno Dale Me parece que hubiera algo ahí No No sé si tú puedes tirarte por aquí No Pero puede seguir por aquí Eso es Vamos a ver Espacio Vale Barry Nos ha hecho un punto Botella vacía Pues eso lo necesito Tío Eh Munición Flaco Tirador Joder Joder A ver La madre que le parió Joder Sube A ver Venga Ahí está Es que es rapidísimo Es que han denado Tío Esto es una locura Tío Los putos cerdos estos Tío Se mueven para todos lados A ver Que no los difíciles Darles A ver Cabrón Bueno Empiezan a volar la hirva Chavales Vale La botella Coge la botella Vale A ver A gastar un poquito de munición de pistola A ver Eso es Eso es Anda Mira Uno Vale 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 Muévete Tranquila 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 Se levanta Se levanta Fuera Vale A ver A ver Un tristal ¿Haciendo qué? ¿Qué estás haciendo? Chavalote Mira Fuera No ha caído todavía Al condenado Mira Está mareado Toma Especialista Vale Venga Creo que la zona ya está despejada Avanza Algo por ahí Interesante Nada Mira Hay un cofre No os levantéis vosotros No me la leéis No joder Vaya Eso es Barley Tienes que venir a echarle una mano a ti a Natale Venga Tú tú no ¿Dónde está? Eso Vale Vale Y aprovecho que he visto con el rabillo de lujo un medallón Eso es Vale Natalia Vamos a por el cofre A ver Ahí No Tranquila Tranquila A ver ahí No Por los pelos Vamos Ahí está Uno De tres Dos De tres No Mierda Un lanzado Ahí va A ver ahí Venga Ahí está ¿Qué tenemos? Joder Pieza de mejora Bueno De todas formas Le tengo que dar a Barry La pólvora Para que se haga una Espérate A ver Alcohol Combinar con la botella Vale Coge la pieza Y ahora La explosiva Ahora Creo que tiene Barry también A ver Alcohol Vale Pues Barry Que combine Vale Y ahora esta Se la pasas a Barry Eso es Tú te quedas con un hueco Vale Algo por aquí O ya está todo mirado Venga Sigamos avanzando Vamos corriendo Barry es tuyo Desde abajo Eso es Está todavía Condenado se arrastra Vamos a buscar un tiro Más fácil Desde aquí Desde el puente Lo tendrá más fácil Bueno Desde ahí Ya Barry Le voy a chocar Fuera A ver Y abajo No ve ningún destillo A ver Sí Topacio Venga Esto lo mojamos Lo vendrá bien ¿Eh? Eso Vale Y esos de ahí Se van a levantar Lo sabéis Y no tengo un ladrillo Vaya Barry A ver 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 Tengo la vuelta por aquí Me ha parecido Que brillaba algo Por aquí abajo A ver Natalia No sé si desde ahí Lo detectarás He visto algo Que brillaba Sí Por ahí Pasa que me tengo Que acercar A ver Mira Ahí abajo Vale Eso es Y mira Ahí abajo También brilla algo Vale Da la vuelta Campeón Hierba verde Que voy petadísimo De todo Tío ¿Qué hago tío? Pues darle esto Tío Esto Cógelo Ya ven esto ¿Qué es? Muy bien Hoy petadísimo Tío Vale Cuidado Ahí te abriamos Muy bien Vale Solo falta esa compuerta Malición de pistola Natalia Tu turno A ver Tienes que pasar por ahí No se mueven estos Sube Por aquí Vale Mira A ver ¿Qué hay aquí? Un zafiro Vale Hay una estrada Para que baje Antes de que baje He visto que había Lleado algo Por aquí abajo También Vale Barry Por ahí A ver ¿Qué es? Tu patio Vale Bueno Pues Lo único que puedo hacer Con Natalia Es meterme por ahí Así que venga Vamos por aquí Baja la escalera Por aquí Vale Ahí veo Me detecta un enemigo A ver ¿Qué es eso? No te levantes ¿Eh? No me la líes Munición de pistola Bombas trampa Bomba de humo Bombas trampa ¿Cuánta munición de pistola 5 tiros? Si se queda Vale Barry está allí Voy Eso es Vale Justo se ha levantado Aquel de allí Natalia La compuerta La tengo ¿Ha caído Natalia? Sí No A ver Sube primero Para hacerle la pirula Él se va arrastrando Con lo cual No va a poder llegar ahí Barry tuyo Ahora Vale Esto es lo que necesitaba yo Un ardillito Vale Pero baja primero Y abre la compuerta Barry A ver Joder Sí que tiene que darle vueltas ¿Eh? Vale Vale Venga Aprovecha y pasa Natalia Mira a ver Si puedes abrir esto Vale Perfecto Bueno chicos Me acaba de hacer un guardado ¿Verdad? Sí Me acaba de hacer un guardado Vale Sube Y aquí lo vamos a dejar Hasta el próximo capítulo Justo tras haber abierto Esta compuerta Bueno Nos encontramos aquí En las alcantarillas Como veis Tenemos mucha munición Pero también salen muchos enemigos O sea que A ver si nos da para todos Por mi parte nada más Mandaros un saludo Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado Echad los minuitillos Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros ¡Gracias!